Calma, calma total es la que tenemos nosotros en este momento, total y absoluta. Lamentablemente no puedo decir lo mismo, de nacer al que la IFI, el jeque del Paris Saint Germain, está en su peor momento. Siempre hemos buscado la luz en la oscuridad, siempre la hemos encontrado hasta el momento. Y vamos a seguir por ese camino. La luz aparece, pese al intento desesperado, como te comentaba anteriormente, de nacer al que la IFI, del Paris Saint Germain y de Altani, el emir de Qatar a la cabeza, para manipular, para faltarle el respeto y para poner contra las cuerdas a Kylian Mbappé y al Real Madrid. Una historia que está claro que transita momentos cúlmines, momentos claves, que parece no tener final, que tiene mucha información cruzada, estamos en momentos de fuego cruzado. Con varios protagonistas y con actividad de ambas partes. Nosotros, como siempre, te vamos a traer la luz. Información cruzada, Valentín Masucci, el mundo se despertó con esta noticia. Hace un par de horas, el diario Le Paris Saint, allí en Francia, sacó una noticia comunicando que Kylian Mbappé le decían hacer al que la IFI que se iba a quedar en el PSG esta temporada. Sea cual sea el coste, ese coste ya lo sabemos cual es. Porque lo venimos repasando semana tras semana, que es estar sentado en el banco de los suplentes. Pero Mbappé le dijo a Nacer Alcalá y que él no quiere salir vendido en este mercado de fichajes y que su intención es quedarse a cumplir ese año de contrato que todavía le queda y que todavía lo vincula con la entidad parisina. Ese es uno de los bandos en esta guerra mediática, la noticia que repercute a lo largo de todo el mundo según el diario Le Paris Saint. Sin embargo, apareció PSG Community también. Que para los que no lo recuerdan, PSG Community fue uno de los primeros que dijo que Kylian Mbappé iba a hacer nuevo refuerzo del Real Madrid en este mercado de fichajes. Y ellos ratifican su información, ratifican que Kylian Mbappé va a fichar por el Madrid este mercado de fichajes. Pero no fueron los únicos, porque el otro que también se manifestó fue Francois Gallardo. Un hombre ligado, por supuesto, al Real Madrid y que desmiente rotundamente esta información que ha circulado hace un par de horas acerca del diario Le Paris Saint sobre la posibilidad de que Mbappé se quede en el Paris Saint Germain. Lo que hay que tener en cuenta respecto a lo que acaba de contar Valen es que Le Paris Saint, justamente, haciéndole honor a su nombre, va del lado siempre de Paris Saint Germain. Es uno de los diarios y uno de los medios que refuerzan las ideas que salen de adentro del Paris Saint Germain. Es decir, una especie de títere, por decirlo de alguna manera, de Alkelaifi para dar a circular una información que pondría en riesgo toda la operación. Correcto, Albert. Alkelaifi utiliza habitualmente a los medios de comunicación como para tratar de filtrar información, sobre todo a los que son de su confianza. Ahora, ¿cuáles son estos medios? Uno de ellos es Le Paris Saint, el otro es RMS Sports y el restante es L'Equipe. Justamente, tres medios de Francia. Ahora, no es casualidad que en el día de hoy la noticia que sacude al mundo en torno al ámbito futbolístico la dé el medio de confianza de Alkelaifi. No es casualidad. Es porque justamente Alkelaifi elige a quién darle esta información, elige a qué sector de la prensa, tratar de manipular, por sobre todas las cosas, para que brinde la información y, por supuesto, también para seguir ejerciendo la presión sobre Kylian Mbappé y también de forma particular con el Real Madrid. Para que el merengue se apure y para que Kylian Mbappé trate de torcer el brazo en una pelea que por ahora no tiene un resultado, ni a favor ni en contra para uno o para otro. Rodrigo Faez e Ibai estuvieron hablando en un stream y contaron el destrozo económico que puede llegar a tener el Paris Saint-Germain si Kylian Mbappé decide no renovar, quedarse este año que le queda en el Paris Saint-Germain e irse en el 2024 libre. Si Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain, ¿qué desastre económico le hacen al Paris Saint-Germain? En las cuentas de este año hay una proyección de venta de Mbappé, entonces sería un destrozo económico porque tiene que pagarle esas dos primas que hemos dicho, el salario de 72 millones de euros, además que el PSG ha fichado a 10 jugadores y todavía solo ha ingresado 21 millones de euros en ventas, que es auténtica barbaridad. Es verdad que se han ido Messi y Ramos, pero el año pasado tuvo pérdidas de 389 millones de euros y una masa salarial de 720, que es algo que no se ha visto en la historia del fútbol, o si no le venden yo creo que tendría un agujero económico impresionante. A estas alturas al PSG le conviene más venderlo muy barato para ahorrarse todo lo que tiene firmado con Mbappé, que exigirla ahora al Madrid por la parte solo del PSG 140 millones. La pérdida sería total y como decían estos dos colegas, tanto Ibai como Rodrigo Faez, es preferible para el PSG venderlo por nada, venderlo por poco al único obviamente que desea Kylian Mbappé, que es el Real Madrid, antes de dejar que se vaya libre en el 2024 y quedar destrozado económicamente. MNM, el trío menos lucrativo en la historia para el PSG. El saldo negativo que le arroja al PSG, la incorporación de sus galácticos es de 800 millones de euros, que gastó 222 millones en la incorporación de Neymar Jr., 180 millones en la incorporación de Kylian Mbappé. Además le tenemos que agregar los sueldos, 150 millones pagados Mbappé, más de 80 millones pagados para Neymar y más de 80 millones pagados para Lionel Messi. Además las primas de fidelidad que le va a costar al PSG mantenerlo a Kylian Mbappé sentado en la banca como lo amenazan una vez más. Y a cambio, ¿qué le dio? Dos octavos de final de Champions. Penas una liga afuera de una Copa de Francia, humillaciones contra equipos mucho más débiles, los números de nacer al que la IFI que lo tenían como un gran Napoleón de las finanzas, hoy lo muestran quizás como uno de los más grandes perdedores. Dauti, ¿qué dijo Ibai en las últimas horas? Hubo una respuesta, hubo un tuit, una contestación y una confirmación. Lo que tenemos en pantalla, G.I. puso, si Mbappé no viene este verano, no vendrá nunca más al Real Madrid. A lo que Ibai le respondió, ah, pero que la noticia es que Mbappé se quiere quedar un año más para cobrar los 300 millones, pero si esto se sabía desde junio, ¿no? Y esto viene a lo que nosotros nos apegamos y decimos ¡GANAMOS! Acá tenemos palabras, tenemos información, tenemos el seguir de esta historia. Venimos contando desde que arrancó el programa, por eso estamos de negro, de que nacer al que la IFI, el Paris Saint Germain, con el Emir de Qatar a la cabeza, están planteando un camino oscuro. Un camino que quiere llevar a Kylian Mbappé a que se caiga, a que ceda ante el poder. Acá hay cuatro frases que explican por qué Kylian Mbappé no va a continuar en el Paris Saint Germain. Cuatro frases muy fuertes que tendrán su desarrollo, pero primero quiero que lo vean. Mentiras, engaños, promesas incumplidas y un proyecto que no fue. En el año 2022 Kylian Mbappé firmó su renovación de contrato con el PSG, con dos promesas que llevaban a la realización de un gran proyecto deportivo. Dos nombres, Bernardo Silva y Robert Lewandowski. Nunca llegaron Bernardo Silva y Robert Lewandowski. Internamente se lo daban como hecho a Kylian Mbappé, que se quedaba por un proyecto deportivo de primer nivel. Vino Messi, se fue Messi. Estaba Neymar, no quiere jugar más Neymar. Hicieron que Kylian Mbappé desde el día uno de esta novela, tenga en claro que él no va a continuar ni un segundo más en el Paris Saint Germain. Que Kylian Mbappé se irá al Real Madrid. Calma, les pido tranquilidad, porque siempre hemos seguido el camino de la luz. Pese a que nos quieran apagar la luz, por nosotros, por ustedes, por Kylian Mbappé, que está más cerca del Real Madrid que ayer, pero menos, menos que... ¡Mañana! Si sos un fiel seguidor de secta deportiva, entonces tenés que hacerte fanático de verdad. Eso lo podés lograr haciéndote miembro de nuestro canal. ¿Cómo podés hacerte miembro de nuestro canal? Esperá, Jero, esperá. Primero te tenés que suscribir al canal. ¿Sabías que solamente el 15% de las personas que nos miran están suscriptas? Ahora sí, seguí vos con los miembros. Con el botón Unirse, que está al lado de la suscripción en YouTube, tanto en una computadora como en dispositivos móviles de Android. Está el botón Suscribirse y al lado dice Unirse. Una vez que apretás ahí, seguís las instrucciones paso por paso y te hacés miembro de nuestra comunidad. Si tenés un iPhone en el link que está en la descripción de nuestro video o generalmente en el primer comentario de cada uno de nuestros videos, vas a poder cliquear y acceder a la pantalla para poder hacerte miembro de nuestro canal de YouTube. Te esperamos ahí con beneficios exclusivos como, por ejemplo, sorteo de camisetas, sorteo de entradas, sorteo de regalos, como pueden ser pelotas o hasta viajes. Y, por supuesto, vas a poder tomar decisiones de nuestro equipo para tener contenido exclusivo para vos. Si seguís a la secta deportiva, es momento de hacerte fanático de verdad.